Esta la casa es penado de flor Y un tsunami al Jesús querido sur Las catástrofes, su gran distracción Te preguntas si hay dudas de qué cruz Los metronitos no son siempre bonitos Brilla el sol porque aún bien llegas Muestra un botón, un líder peligro Tu mal genio nos obliga a frotar No me quejo, no veo, no veo solución Buen será mi misión No es por viejo, comprendo que no basta el confort Quiero hacer lo mejor Es un plato de la familia feliz Es un cisne lo que oyes cantar Elegiste la bolsa y la guía El canto y el despejo, daré las heridas No me quejo, no sé No veo solución Cuál será mi misión No es por viejo, comprendo que no basta el confort Quiero hacer lo mejor No me quejo, no sé No me quejo, no sé No veo solución Cuál será mi misión No es por viejo, comprendo que no basta el confort Quiero hacer lo mejor No me quejo, comprendo que no basta el confort No me quejo, comprendo que no basta el confort No me quejo, comprendo que no basta el confort Quiero hacer lo mejor Quiero hacer lo mejor